Tenemos comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, analista de Libre Mercado. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué Pedro Sánchez hace todo lo contrario de lo que están haciendo en el resto de gobiernos europeos? Es difícil, es difícil dar una respuesta clara a tu pregunta porque has enumerado una serie de países y en algunos de ellos hay partidos de izquierdas en el gobierno. Y también esos partidos de izquierdas han entendido que lo último que deberíamos estar haciendo después de haber sufrido la mayor caída de la economía de toda la OCDE y después de tener la recuperación más lenta del mundo desarrollado es subir más los impuestos. Y sin embargo lo estamos haciendo. Entonces, pienso que esto es una expresión del más absoluto sectarismo y que es difícil de encontrarle la menor lógica económica. Supongo que después de acumular un déficit tan grande y después de insistir una y otra vez en aumentar el gasto estructural que soportan los contribuyentes, pues la única salida política que creen que les queda es subir los impuestos, pero como bien ha quedado demostrado, no es cierto que los ricos vayan a pagar la subida de impuestos. Los ricos han pagado más, los pobres han pagado más, están pagando, por cierto, el impuesto más cruel de todos, que es la inflación, pero además estamos pagando, como bien decías, 10 nuevos impuestos en 2021, por lo menos 5 subidas de impuestos en 2022 y las nuevas vueltas de tuerca que se le van dando al contribuyente solo contribuyen precisamente a que hayamos tenido la recuperación más lenta en 2021 y que en 2022 no vamos a recuperar todo el nivel de producción que sería habitual en un año sin pandemia. Es decir, nos vamos a 2023 o 2024 para recuperar el PIB previo a todo este desastre. Y lo más sangrante, Diego, es que mientras no deja de subirnos los impuestos, él, Pedro Sánchez, no recorta gastos por ningún lado. Bueno, lo curioso además es que en el pasado hemos visto que es posible reducir el peso del Estado sobre la economía y que a los contribuyentes nos salga un poco más barato, digamos, menos costoso el sostener las estructuras de los presupuestos públicos, ni siquiera haciendo un recorte total de los gastos, sino más bien frenando un poco su aumento. En los años de Mariano Rajoy, por ejemplo, hubo algunos años al principio en los que se realizaron ciertos ajustes del orden de 30.000 millones, después se mantuvo el gasto más o menos congelado durante unos dos o cuatro años y después el gasto fue subiendo, pero por debajo de lo que crecía la economía. Al final, esas medidas hicieron que el peso del Estado sobre la economía pasase del 48 al 41% del PIB, más o menos. Entonces, ni siquiera hace falta implementar una política draconiana de ajustes. Lo que se hace falta es un compromiso, al menos de medio plazo, de decir, oye, si en todos estos años hemos gastado mucho más de lo ingresado, tenemos que, en algún punto, dejar de aumentar el gasto y permitir que, si suben los ingresos, sea solamente por efecto de crecimiento. Y lo que está haciendo Sánchez es el peor de los mundos posible. Aumenta tanto el gasto que luego tiene que subir los impuestos para intentar compensarlo, pero como no hay manera de cerrar esa brecha, vuelve a subir los impuestos más, un año tras otro, con la vana esperanza de que esas subidas de impuestos sean suficientes para aumentar una carga de gasto que es aún más rápida. Y a esto, Diego, debemos sumar que los precios siguen disparados. La tasa de inflación cierra el año 2021 con una cifra récord. El Instituto Nacional de Estadística confirma que, en diciembre, el índice de precios al consumo subió un 6,5%, un punto por encima de noviembre y su nivel más alto en 29 años. Lo que más se ha encarecido ha sido la luz, los alimentos, los hoteles y los restaurantes. Por cierto, la electricidad termina 2021 un 72% más cara que el año anterior. La promesa de Sánchez de que pagaríamos por la luz, lo mismo que en el año anterior, ha resultado ser mentira, tal como ya habíamos anticipado. La situación, Diego, no parece demasiado halagüeña, ¿no? No, al revés, es muy preocupante. Lo que está pasando con la inflación merece muchísima más atención de la que le estamos prestando. El golpe al poder adquisitivo, sobre todo de las personas de rentas medias y rentas bajas, es brutal. Y, además, parecería que no somos conscientes, por ejemplo, del efecto que tiene en todo esto el déficit público. Ahora mismo tenemos en circulación muchísimo más dinero de lo que ingresan las administraciones públicas. Los niveles de gasto están muy por encima del punto de equilibrio. Y todo eso lo único que hace es contribuir a que, en última instancia, se repita el viejo axioma que nos explicaron tantos economistas especializados en el estudio de la inflación y los fenómenos monetarios. Que es que si tenemos mucho más dinero persiguiendo un número menguante de bienes y servicios producidos por el sector privado o también sector público, pues, evidentemente, los precios van a subir. Entonces, ahora mismo sobran por lo menos 50.000 millones de euros en las estructuras de gasto público. Y eso está contribuyendo a que, efectivamente, los precios también se aceleren por esa vía. Entonces, si a eso le sumamos que, después de haber hecho la desindexación de la economía, ahora hemos vuelto a meter el IPC como criterio para revisar todo tipo de gastos públicos, pues, lo único que estamos haciendo es, a más a más, contribuir a que los precios se sigan desbocando, insisto, por acción directamente achacable al Gobierno de España. Si el Gobierno de España no tuviese este déficit impresentable que ha tenido en todos los últimos ejercicios, duplicando los niveles observados en los países de nuestro entorno, incluso antes de la pandemia aumentando el desequilibrio presupuestario en vez de reducirlo, si no tuviésemos ese desaguisado fiscal y si no estuviésemos indexando los precios otra vez de la economía al IPC, nos estaríamos otra vez moviendo en un escenario de precios más competitivos. Entonces, hay una dinámica internacional que está ahí, que tiene que ver con la política monetaria, que tiene que ver con la crisis de suministros, pero, ojo, hay factores que son directamente imputables al Gobierno de España y que nos conducen, efectivamente, hacia un entorno de precios altos, del cual advertí en este programa en junio del año pasado, por primera vez, y que, bueno, me imagino que hasta junio de este año seguiremos teniendo un entorno de precios superior a lo habitual y que solo en la segunda mitad del año 2022 podremos empezar a ver cierta suavidad en esa tendencia, pero, claro, para entonces ya se habrá producido una pérdida de poder adquisitivo muy importante, que serán necesarios muchos años de mejoras salariales, que hoy por hoy, no sé si se van a producir con este contexto económico y esta agenda de política económica para recuperar el terreno perdido. Eso es lo malo, que somos cada vez más pobres. Don Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias, Javier, un abrazo. Muy buenas noches. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? Gracias.